Desde la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Socuellamos, se informa de que la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real ha convocado como cada año el concurso de escaparates navideños de la provincia. Este concurso está dirigido a todos los establecimientos comerciales de la provincia, sea cual sea su actividad comercial, y su objetivo es incentivar el esfuerzo en la decoración navideña de los escaparates. Las fechas de exhibición de los escaparates serán como mínimo entre el 7 y el 24 de diciembre. En el escaparate participante deberá estar visible el distintivo del concurso, facilitado por la Cámara de Comercio. Los escaparates deberán iluminarse como mínimo hasta las 10 y media de la noche, y cada participante debe enviar una foto del escaparate a la Cámara de Comercio para su valoración. El jurado valorará las mejores y más artísticas decoraciones, teniendo en cuenta que los escaparates contengan motivos alusivos a la Navidad, destacando la calidad y armonía, modernidad, innovación, creatividad y originalidad, así como los motivos utilizados para la decoración, la iluminación, los productos usados para los motivos y la exposición del propio producto. El jurado estará compuesto por comerciantes y especialistas, y el plazo de inscripción finaliza el 30 de noviembre. Para más información, pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Socuellamos.